El que está perdiendo el tiempo eres tú. Aunque trates de que Alex lleve tu apellido, no dejará de ser mi hijo. Eso lo veremos. Bien sabes que llevo las de ganar. Tarde o temprano podré registrar a mi hijo. Y si es posible, hasta le voy a cambiar el nombre para que no lleve el tuyo. ¿Y crees que así de sencillo vas a lograr que te quiera? Aunque es un niño, no es ningún tonto. ¿Cómo te va a querer si lo quieres apartar de mi lado? Ese es mi problema. Yo lograré que mi hijo me quiera. Realmente lo dudo. Pero tal vez tengas razón y logres reconocerlo. Pero no te será tan fácil. De verdad, muchas gracias por venir por Alex. Es que hoy no me dio tiempo de írselos a dejar. No te preocupes. Entiendo que con tu profesión siempre estás corriendo. ¿Te portas bien, mi amor? En la noche vamos tu papito y yo por ti, ¿sí? ¿Estás bien, mi amor? Llevas ya ese extraño. ¿Qué se me hace que te voy a llevar con el pediatra, eh? No, no creo que sea necesario. Yo estoy atenta al niño. Si veo que algo no está bien, yo misma se los llevo. Está bien. Te dejo para que te puedas ir a trabajar. ¿Eh, Matheus? Bien, vamos. Ah, es el juguete favorito de Alex. Se lo olvidó a mi suegra. ¿Qué haces aquí en mi casa? Por lo visto ya no recuerdas que cuando algo me interesa, no hay nada que me detenga. A ti ya te olvidé hace mucho tiempo. Así es que no tienes nada que estar haciendo aquí. Por favor, vete. No, Mariela. No te vas a deshacer tan fácilmente de mí. ¿Por qué tratas de lastimarnos? ¿Qué ganarías? ¿Tú bien sabes qué? Estar cerca de mi hijo. Entiéndelo, Saúl. No hay nada que te una a Alex. Por favor, ya. Así que le pusiste el nombre de tu esposo. Sí, porque se lo merece. Pero, mira, no tiene caso que sigamos con esta conversación, que no nos va a llevar a ningún lado. Tienes razón. Solo quiero que sepas que voy a exigir que me hagan una prueba de paternidad. Y cuando se demuestre que yo soy su verdadero padre, va a llevar mi apellido. ¿Qué ganarías con ponerle tu apellido a Alex? ¿Crees que por eso te va a querer como un padre? Tal vez no. Pero por algo tengo que empezar. Quiero estar cerca de él y lo voy a lograr. Es que no puede ser tan cruel, Saúl. No te das cuenta que solo vas a lograr destruir mi familia. No quisiera, pero las circunstancias nos llevaron a esto. Yo también soy una víctima de la mentira de Rubén. ¿Y qué culpa tengo yo de eso, mi hijo de eso? Por favor, deja las cosas como están. Y si realmente te interesa el niño, no hagas nada. Lo siento, Mariela, pero no habrá nada que me haga cambiar de parecer. Así que tú decides cómo van a ser las cosas. O aceptas que reconozca a mi hijo o me encargaré que las autoridades te obliguen. Saúl no se va a detener hasta que logre que Alex lleve su apellido. Y temo que las leyes le den la razón. Sí, y tal vez se lo den. Pero no me va a quitar a Alex. Él es mi hijo y voy a luchar por él. Pero si las autoridades le dan los derechos que por ley le corresponden, hasta puede pelear por una custodia compartida. Bueno, pues que lo intente si quiere. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si quiere pelea, la va a tener. Me imagino a qué viniste. Pero de una vez te digo que estás perdiendo tu tiempo. El que está perdiendo el tiempo eres tú. Aunque trates de que Alex lleve tu apellido, no dejará de ser mi hijo. Eso lo veremos. Bien sabes que llevo las de ganar. Tarde o temprano podré registrar a mi hijo. Y si es posible, hasta le voy a cambiar el nombre para que no lleve el tuyo. ¿Y crees que así de sencillo vas a lograr que te quiera? Aunque es un niño, no es ningún tonto. ¿Cómo te va a querer si lo quieres apartar de mi lado? Ese es mi problema. Yo lograré que mi hijo me quiera. Realmente lo dudo. Pero tal vez tengas razón y logres reconocerlo. Pero no te será tan fácil. Aunque tenga que vender absolutamente todo lo que tengo, no dejaré que me quites a Alex. Ya no me voy a esperar más. Necesito llevarte al hospital. Y que te revise un médico, ¿sí, mi amor? Sí, mi amor, todo va a estar bien. Ven, ven. No, no, Saúl. Ahorita no necesito llevar al niño al hospital. No, no se están bien. Déjame llamarlos. Dame la oportunidad de hacer algo por mi hijo. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó? Los estudios dieron como resultado que Alex tiene riñones poliquísticos. No es posible. ¿Qué tan avanzada está la enfermedad? Bueno, es lo que estamos tratando de averiguar. Pero por el momento ya está en tratamiento. ¿Cómo no me di cuenta antes? Mi amor, pues, cada cuerpo es diferente. Y Alex no mostró grandes síntomas. Mira, por el momento hay que esperar a que todo salga bien. Porque si no responde al tratamiento como esperamos, le tendrá que hacer un trasplante de riñón. Yo le doy uno, uno mío, no importa. Nuestro hijo se tiene que salvar. Claro, mi amor. Yo también me voy a hacer los estudios para ver si le tengo que donar un riñón. ¿Vamos? Sí. El doctor dijo que Rubén tiene riñones poliquísticos y eso es lo que lo está matando. La misma enfermedad que tiene mi hermano. Ahora es la que me está matando a mi hijo. ¿Qué es lo que ha pasado? No soy compatible con mi hijo. No puedo donarle mi riñón. En cambio, Alejandro sí es compatible. Él sí puede salvarle la vida a mi hijo. Hasta en este momento se porta como un padre. No es reprocharte nada, Saúl. Solo quiero que te des cuenta lo que tratas de hacer. No puedes quitarle los derechos a Alejandro de lo que se ha ganado al ocupar el lugar que tú debiste tener. Tú bien sabes por qué. Sí lo sé. Pero no importan los motivos. Lo que importa es que Alejandro tuvo una elección del corazón y él decidió hacerse cargo de mi hijo, que no era suyo. Y por si fuera poco, ahora está dispuesto a regalarle un riñón, cosa que tú no te ofreciste hacer. Por miedo, Mariela. Miedo a que mi riñón no le sirva de nada. ¿Y cómo lo puedes saber? Si ni siquiera te hiciste el examen. Porque Rubén se está muriendo de esa misma enfermedad. También tiene riñones poliquísticos. Y eso quiere decir que yo le pude transmitir esa enfermedad a mi hijo. No existe esa posibilidad. ¿Y qué puedo hacer para salvar a mi hijo? Por el momento no queda más que esperar. Pero lamentablemente otra vez has llegado tarde. Alejandro va a ser el que le salve la vida a Alex. Ahora me doy cuenta que mi presencia solo está dañando a mi hijo. Por mi culpa está enfermo y no le quiero causar más dolor. ¿Qué quieres decir con eso? Que ya no voy a luchar para que Alex lleve mi apellido. He cometido equivocaciones en mi vida y ya no lo quiero seguir haciendo. Ya no volverás a saber de mi Mariela. Solo te pido que le digas a Alejandro que sigas siendo el buen padre que ha sido hasta hoy. ¿Y cómo sigue? Todo sigue igual. Aún no reacciona y no sabemos si el tratamiento está funcionando. Tienes que luchar, hijo mío. Tienes que ser fuerte porque no le quiero perder. Y no lo vas a perder. Saúl ya no va a pelear por darle su apellido a nuestro hijo. Todo seguirá igual en nuestra familia y juntos lucharemos para que Alex recupere su salud. Ya sí será. Ya verás que haremos todo lo posible para que Alex esté bien. ¡Mamá! ¡Mamá! Hijito, todo va a estar muy bien. Vas a ver, ¿sí? Sí, campeón. Ya verás que pronto te vas a sentir mejor y nos vamos a ir a la casa y vamos a estar juntos como una familia. Y ustedes han sido y serán siempre lo mejor de mis elecciones del corazón. en nuestro camino nos tendremos que enfrentar a diferentes situaciones. Algunas nos harán sonreír y otras nos causarán un gran dolor. Pero sin importar cuánto estemos lastimados, no debemos dejarnos vencer porque siempre vendrá un mañana, un día que nos dará nuevas oportunidades para superarnos. Las dificultades pueden traer consecuencias que no esperamos, como es un hijo. Pero lejos de ser un problema, este ser de luz va a iluminar nuestro camino y será nuestro motor para salir adelante. Llevamos todos los días con amor, amor hacia nosotros mismos, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, que sin importar si nosotros los trajimos al mundo, desde el momento que los aceptamos se volvieron parte de nosotros. Porque cuando el amor guía nuestras vidas junto con la razón, podemos tomar las mejores elecciones del corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!